qué tal seguidores de Go Garage Customs mi nombre es Oscar y les traigo nuevamente el proyecto terminado en este Toyota Prius al cual pues hicimos algunas modificaciones estéticas para que se viera un poco más impresionante se aprovechó a hacer el baño de pintura que es lo que quería su dueña y pues esos son los resultados de sus ideas y pues ustedes son los que tienen última palabra les gusta no les gusta dejen sus comentarios aquí abacito y pues empiezo a mostrarles todo lo que hicimos inmediatamente y a primera vista podemos ver el antifaz negro que se pintó en la parte central de la fascia delantera en color negro intenso aplicamos unas molduras compradas por nuestra cliente originalmente eran cromadas se pintaron en negro intenso así como unos cromos también en la parte de en medio que también se pintaron en rojo Mazda y ese es el resultado del frente otro de los detalles más impresionantes en este Toyota Prius es el toldo techo completamente negro y los postes también en bitono este tipo de detalle viene en el nuevo modelo me parece que el 2021-22 y pues ese es el resultado así es como se ve nuestro Toyota Prius ahora con ese detalle es bastante impresionante y que les parece la parte baja de la fascia trasera era negra mate bastante equis y ahora pues está en negro brillante los espejos retrovisores fueron pintados en rojo Mazda para que resaltaran sobre la carrocería y se viera de esta forma recibimos una cantidad enorme de accesorios por parte de nuestro cliente lo que son faros de niebla lo que es la moldura de los faros de niebla si estas piecitas eran cromadas también se pintaron en el color de la carrocería estas molduras en negro brillante también eran cromadas se pintaron en negro brillante para conservar las líneas que estamos teniendo en este Toyota nuestros rines la parte de abajo conserva un color blanco de color de la carrocería y los tapones que si bien este modelo en color rojo con negro si quitamos los tapones se ven de esta forma pero y se bastante impresionante en el coche aún sin tapones pues ahora les mostraremos al sol todo el conjunto de las ideas de nuestro cliente pues combinado con nuestra calidad de trabajo en este baño de pintura de este Toyota Prius y pues ustedes juzgarán tanto el trabajo como así como lo impresionante que se ve este conjunto completo otro detalle es que el blanco no es el blanco Toyota es un blanco Mazda perlado así es como se ve lo que hace que las líneas se notan un poquito más y no se vea tan a usted y pues bueno ese es el resultado de nuestro trabajo aquí en EgoGarage Customs que les pareció el trabajo solo les comento que este baño de pintura a partir del día de hoy que es su entrega tiene un año de garantía por pérdida de brillo o un año de garantía por desprendimiento de material como siempre les agradecemos mucho que sigan viendo nuestros vídeos mi nombre es oscar y esto es EgoGarage Customs hasta la próxima y